La oferta institucional del Centro Vida inició su descentralización a los barrios y comunas de la ciudad donde se realiza la promoción de estilo de vida saludables y se brindan servicios como psicología, enfermería, alfabetización, trabajo social y actividades deportivas. Ese grupo interdisciplinario de profesionales que tenemos adscritos al Centro Vida Argeniero Cárdenas Agudelo lo vamos a desplazar por todos los grupos de adultos mayores para que le hagan una atención personalizada a ellos y de esa forma entonces se puedan consultar los diferentes temas y podamos dar una respuesta profesional con cada uno de ellos. El mandatario Fernando Muñoz acompaña el proceso al tiempo que entrega un total de 3.700 uniformes a los 106 grupos externos del adulto mayor existentes en todos los sectores de Dos Quebradas. Para mí es muy grato recibir esa noticia porque nosotros siempre frecuentamos el Centro Vida y también ahora con el nuevo nos gusta. También darle gracias que esta tarde estuvieron los señores del Centro Vida con los ejercicios, la psicóloga. Le agradezco mucho al señor alcalde que retomó esa delicadeza, esa hermosura de venir a acompañarnos aquí. Lo mismo a Adrianita que es tan bella coordinadora, nosotros la queremos mucho. Al señor alcalde le agradezco con todo el alma y espero que todas mis compañeras también están agradecidas y le den un fuerte aplauso que se lo merece. Gracias. 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 Gracias.